En el pleno se solicitaba analizar una resolución que viabilice la comparecencia de las cabezas del sector de seguridad, esto tras los atentados registrados en la frontera norte. Al menos cuatro pedidos se registraron en la sesión de este miércoles. A fin de que estén aquí las autoridades para que indiquen cuáles son las razones por las que se ha llegado a esta hecatompe en la frontera norte. Dos de ellos pasaron, pero antes en la asamblea se dedicó un minuto de silencio. En memoria de los militares fallecidos. Lo que se espera dentro del pleno es que se abra el debate para concretar la comparecencia de los ministros del interior, defensa y el alto mando, tanto militar como policial, y que había que aclarar la situación en frontera. Que los asambleístas no nos convirtamos en cómplices en estas circunstancias para evitar que las autoridades comparezcan aquí, no en calidad de conferencistas. No queremos, queremos que vengan para expresarle de manera directa al pueblo ecuatoriano el diagnóstico, cuáles son las causas. Pero acá habían reclamos, pues este miércoles el ministro del interior acudió a la asamblea para reunirse con el bloque oficialista e informar sobre el tema. Y quiero rechazar públicamente la reunión que el día de hoy ha tenido el ministro del interior con el bloque de Alianza País, porque esa reunión debió haber sido con todos los asambleístas. Tras su encuentro con los legisladores oficialistas, el ministro ratificó que el ataque en frontera era una respuesta de los delincuentes que han sido golpeados por múltiples operativos. Los grupos armados organizados residuales están en este momento como grupos delictivos y prestando sus contingentes armados hacia grupos o carteles de otros países, inclusive para poder garantizar flujos logísticos en el paso entre Colombia y Ecuador. Que se ha ordenado reforzar la seguridad en frontera y combatir a estos grupos. Nuestro compromiso está firme con fuerzas armadas, policía nacional en territorio para hacer frente a esta amenaza. Que el Estado está pendiente de la situación y que se coordinan ya acciones con el gobierno colombiano. Entretanto, en la asamblea quedó pendiente el debate para concretar la comparecencia de los ministros y del alto mando. Informo Javier Gallo.